Lolita Ayala sorprende a todos con foto en bikini. Lolita Ayala ha ganado gran cantidad de seguidores en redes sociales, pero ahora sí que lo sorprendió con esta imagen. Y es que en ella podemos ver que la periodista aparece usando un traje de baño blanco y negro de dos piezas mientras caminaba cerca de una alberca. De hecho, en la foto escribió Mood de Agosto Lolita Summer. De inmediato, los seguidores reaccionaron a la imagen con cientos de halagos. Y es que la verdad no es para menos, ya que su belleza podemos ver que proviene desde su juventud. Pero cuéntanos en los comentarios tú qué opinas de esta gran postal.